En este enero de que pierda que espero Porque entiende hermano, toda la gente sabe que yo soy primero Porque yo expreso las verdades del gero Yo no sabía que en el Tinder existen raperos ¿Cómo que el Tinder existe raperos? Coño, ¿qué le creo? Yo soy todo un sicario Tú eres malandro, eres malandro, ¿por qué? Por rotar a la gente de tu barrio A la gente de mi barrio Ya sé el culo de tu mamá, tú robas las servilletas del Bicentenario Yo soy el culo de tu mamá, tú robas las servilletas del Bicentenario Yo soy el culo de uno de los tres y te crees, sicario ¿Qué me quieres sicario? No me quieres sicario Solamente hermano, yo tengo actitud Tú vive, escribe Y te la pasas viendo video YouTube Maldita sea tu mamá Yo ya no voy a hablar de esa maldita que no me vuelvas a llamar Yo no voy a hacerlo Quería relajada y como no encontraba paz Se forró con embopla Te voy a matar, tú no sabes combinar Y no sabes combinar Coño, ¿qué le ha querido? Dijiste croquería Te metes con mi mamá, eso no lo van a evaluar Eso no lo van a evaluar Coño, lo que pasa es que esa loca Hermano, se tiene que afistar Lo que aparecen en la cima Está muriendo el brazo Pero igualito, maldito Me la voy a apoyar Tú le dije llamar ¿Qué te viste? Digo Coño, ¿qué le ha querido? Te voy a hacer con mi hija Tú hablabas de mi mamá Tú no estás con mi mamá La batalla de cerro es conmigo La batalla de cerro es conmigo No te gusta, te la calas Yo la cojo, yo la mato Sigo Hermano, ¿no te gusta? Te duele, al mío ¿Pero por qué? Te metes con mi mamá Mi mamá está relajada En su casa Coño, ¿qué le ha querido? Este rapper adelgaza Con cara de rap ¿En serio? Este adelgaza Se ha pegado a tu menor ¿Qué lo que está en masa? Tu mamá está en la casa Pero cuando te voy a dejar Usted en la pese Ella me dice Pasa ¡Pasa! Coño, ¿qué le ha querido? Yo soy todo un demente Tú eres virolo Pero tu virolo Solamente es un de pese De tu mente Verga, de tu mente Y tú me mejoras Es tan gordo Que el ombligo te llega a la frente En esta cara Yo soy inteligente Y como fuiste en una rube Dijiste, el demente El demente Pero no tiene contenido No tiene fluidez Para la improvisación Porque eres un cabrón Y lastimosamente Tu mente no me gana En la improvisación Tu mente no me gana En la improvisación Porque batalló esta lima Porque batalló el sol La diferencia que yo tengo Demasiado con mi latín Y que quita mi vida Y que tiene razón Viendo el ratón Y yo me llamo su pe No me llamo ya Te voy a coger Tú dijiste Que tú batallas Es mucha batalla ¿Puque? Para la primera ronda perder No Ya, 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 ya En esta batalla Estoy mi baja a perder Me quitaré con mi mamá Porque eres buquería, te me quito con mi mamá Porque no te metes conmigo Porque eres burde tonto y no tienes hombría No hermano, señor, no tengo hombría Eres burde gafo de pana menor que tú estás vendía Eres burde enfermito, tienes la mente jodía Y me repitas los días, vas a ganarme la mía No ganarme la mía, pero usted te malandró Coño, ¿qué la creo? Cherving ya te ganó Te malandró Dar, te malandró Capro O lo que es fuerte, es que te malandré yo Coño, ¿qué le crees? ¿Para qué te mató? Eres burda de gafo Esto ni te ganó, me cachetearon todos gafos Acabó, me cacheteó, este le ponió a Cherving Cuando se despertó ¿Cuándo me desperté? El día que te jodí, mamá huevo Coño, ¿qué le crees? Tienes que entender Que acá no te jodió, eso es verdad Coño, ¿qué le crees, hermano? Solamente te desierto No te despedido, yo te doy respeto Porque se te mató, que ese es tu nieto Él me somete a mí, pero a ti yo te someto Cuando se somete, sigue tu barrio Yo soy una vagina Y por eso te voy a explicar Que tu moral Se quedó en la mano De Capro Iseto ¡Ey, ey, 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 ey! Yo te bailo, eso me dejé enseguida No includes conmigo Calabra consecutiva El color de espejo Que lo vivo cómoda No combina la rima Combina con tu vida Combina con mi vida Que la misma combina con la tuya Por eso te lo creo Tu papá es calvo Tu papá es calvo Que fue de la bluchería, le decía, tu hija porquería. Ya, 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 ya. Pero no te vas a poder ir a salir, no te vas a ir conmigo desde aquí hasta San Martín. Mi papá de salvo, tiene cabeza de tu durante y te dijiste pa'lante cuando tenías violín. Mamá, violín, ¿qué te pasa a ti? Tipo eso, palabra con su prioridad, coño, que la creo, yo te tengo una detrotada. ¿Tú vas tú pa' mano? Vamos a echarle una palabra. Vamos, vamos, vamos. Que no hago nada, y por eso te mato, que anda baja, te cachetio capro, que pena, que tu te jodio, te quieres alendear, cuando el capro ya te jodio No pones conmigo, eso no estoy, no pones conmigo, no pones conmigo, no pones conmigo No pones conmigo, 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 no pones conmigo